buenas gente estamos en dealing de capítulo 20 algo imagino y estamos aquí con david que nos ha dicho que el virus ha procedido de un meteorito y tal no pero bueno suena un poco raro eso no y nos ha mandado para allá así que para allá vamos vamos a ver si ahora que tengo el rifle este podemos hacer un rifle que es especial o algo así de un dlc que no recuerdo cómo se llama no recuerdo cómo se llama voy a mirarlo un segundito porque si no 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 lo voy a saber el dlc se llama retó retró guardé bundle pero claro a ver si me dice el nombre de las armas vale machete blademax revolver vindicator 2000 y rifle volcatronix volcatronix vindicator vale el vindicator si me acuerdo y la espada blademax a ver volcatronix a ver si tenemos para hacerlo la vindicator la hice hace un par de capítulos y no me dejó equipar mela porque no tenía el dlc no lo veo aquí volcatronix podemos hacerla con el a ver ésta aumenta más 16 sería igual con no importa con cual lo haga no eso sí me baja la precisión a ver lo voy a hacer con éste volcatronix vale no sé si el tema de los rifles se puede mejorar o algo f7 crear como que crear a ver vamos a equiparnos mira éste es hostia y tiene mira y todo qué guapo munición de fusil dónde no no yo quiero no quiero el rifle quiero la munición por aquí he visto yo que ponía munición de fusil hostia pues está muy guapo si encontrásemos una pistolilla para comprar o algo podríamos hacer el otro el vindicator que es un revólver no 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 baja baja ahí creo que recuerdo esta misión pero me parece que había que hacerla de noche a lo mejor vale más o menos le he pillado el punto es que encontrarse una pistolilla así porque si es difícil espérate me puedo tirar para allá no es que seguramente no llegue y me coma la piedra es allá abajo a ver me voy a tirar más por aquí vale he llegado de milagro supuestamente había que pillar unos meteoritos he llegado al lugar pero no veo nada a ver los fragmentos del meteorito reaccionan ante la luz verde así los verás mejor aquellos tipos pusieron varias lámparas y un generador seguro que todavía creo que ahí hay uno ahí hay un trozo de meteorito ¿cuántos tengo que pillar? creo que es con la luz la luz verde dice esto no tengo más luces yo hostia que guapo y está silenciado parece ¿cuánto hace de daño? eso sí que no lo he mirado 200 bueno suficiente ¿no? recuerdo que los meteoritos estaban por la montaña no creo que tengo que activar el generador mierda creo que hay que activar esto para dar las luces o algo mira ahí tenemos uno mierda pero claro hace un ruido de la hostia ¿cuántos tengo? 5 tengo que coger quedan dos lo mismo tengo que darle a la máquina otra vez espera un segundito ya está hostia pues está muy guapa el rifle y la pistolilla igual seguramente vale si no le doy a esto no voy a ver nada creo que debería dejar de apretar el gatillo creo que debajo del agua había uno no veo más mierda y los electrocuta tengo que darle otra vez al botón a ver ¿dónde puede haber más meteorito? coño yo a mí me suena que debajo del agua había alguno eh ahí veo algo no pero es el foco ese de mierda no veo nada que brille más arriba no creo ya y está pesado que raro no veo lo que pasa es que cada vez que le doy a esto vienen zombies por el ruido mira que hay uno me falta uno más me dice que por aquí tiene que haber uno debajo del agua pero debería brillar por aquí ¿no? me imagino a ver si vemos algo debajo del agua mira ahí veo algo vale ya los tenemos vale ya los tenemos así podemos enchufar con el gancho quédate cojo gilipollas tenemos un paquete ahí no quiero problemas por aquí hay uno que necesita ayuda o un vendedor que estará ahí arriba me imagino no porque se te oye muy bajo tío que si te emborrachas eres inmune ¿sabes? tus mejores amigos están muertos chaval ya te lo digo yo me había pintado una cosa en la cara un nepe ¿no? si lo que yo te digo un nepe si tienes todavía el nepe ahí en la cara primero tengo que pensar cómo cuesta creerlo pero la historia es cierta no, no, si te creo David está para allá ahora ya tengo los meteoritos reptilianos bueno, técnicamente son gádidos de Orión pero reptilianos es un eufemismo aceptado aunque sea un tanto zacio y tanto y ¿qué dices que han hecho esos gádidos? es obvio vinieron a la tierra hace eones y crearon la orden de los Illuminati ahora quieren conquistarnos y expandirse por el cuarto cuadrante han estado convirtiendo a la gente en sus esclavos pero ahora vas a poder detenerlos gracias a esto ¿ah, sí? recuerda no va a poder atravesar un escudo gamma de longitud de onda variable pero debería desintegrar todo lo que esté por debajo de eso sí no sé de qué coño está hablando ¿algo más? calculo que tienes unas 500 cargas antes de tener que cambiar los fragmentos de meteorito así que a por ellos soldado mándalos al infierno se intentará gracias David muchas gracias eh, mira me da una pistola de puta madre punto de habilidad ¿habilidad en qué? supervivencia vale podemos poner atacar con camuflaje aprende a usar los diseños de armas de forma más eficaz más impactos críticos ese es bueno el efecto elemental aumenta e inflige más daño esta también está muy bien no sé cuál poner de las dos voy a poner esta de artesano vale esto es zona segura ¿no? vamos a dejar mierda lo que pasa es que no parece una buena pistolilla pero bueno como hacen todas el mismo daño y eso supongo que da igual cuál use claro me llevaría la pistolilla y quitaría imagino que el sable este a ver si podemos hacerla se llamaba Vindicator 2000 Vindicator Vindicator bueno también podría hacer bueno claro pero es que no tengo pistolas normales así que esas no Vindicator no la veo aquí no la puedo hacer necesito una pistola tengo una pistola pero no me cuenta la que tengo arma antigadidos espérate esta yo creo que no es una pistola normal me la voy a poner para ver que para ver que hace se está haciendo de noche en media hora a ver si podemos pegarle un tiro a uno para ver que que arma más rara espérate vamos a bajar porque es que no esto no hace una mierda ni siquiera le da pero si esto es una mierda no hace nada vale pues no cuenta como pistolilla no se muy bien que hace esto pero no parece que haga mucho y ya no tiene balas ah coño mira un paquete ahí de gratis buenas tardes si te crees tú que me va a dar tengo unos reflejos de llegar ahí chaval venga venid a mi muere joder joder todos los que vienen ahora normal voy a quitarme a estos y habría que ir a entregar porque tenemos un huevazo de paquetes de estos habría que ir a entregarlos se hace de noche lo sé vale habría que ir a zona segura aquí tenemos una tienda y aquí la zona segura aquí tenemos otro paquete vamos a ir a la zona segura está ahí dormimos y a otra cosa si no te importa voy a echarme una sistecita paso de salir ahora con los poléricos para allá como coño nada por aquí vale gente que necesita ayuda uno tocho que os den mierda quería caer arriba pero bueno así es como se cruza un puente rápidamente muere muere tú también voy un poco lagueado tenemos un paquete por aquí que destrozo en un momento tenemos un zombie ahí delante suena como un teléfono eso vale y podemos entregar los paquetes aquí me marca aquí pero imagino que será más arriba no más abajo no sé muy bien dónde me dice que lo entregue pero es por aquí esa puerta está cerrada a ver vamos a subir otra vez en serio tiene que ser en una casa por aquí en la esquinilla pero más abajo en serio no me deja tirar el puto gancho a ver vamos a bajar por otro lado no veo ninguna ventana abierta no veo ninguna ventana abierta por ahí arriba a ver voy a subir así escalando porque antes sí que me ha puesto la marca bien ahora me la ha puesto bien se supone que por aquí tiene que haber alguna entrada habrá que llevarla a otro lado habrá que llevarla a otro lado en fin vamos a ir a donde nos marca el punto de misión mierda mal salto ni lo he visto eh al que explotaba a ver un segundito gente porque es que esto me va un poco a tirones voy a cerrar algo a ver que podemos cerrar vamos a cerrar el chrome si me deja claro a ver si ahora cerrando el chrome va un poco más fluido hola hombres de ray muere normal 6 ganzúas 6 ganzúas he pillado muchos de estos pero es que luego no veo puntos para entregarlo 163 metros para allá muy difícil paso aunque podría haber algún arma podría haber una pistolilla para la vindicator y tal no no me mates toma muere vale aquí hay otro que necesita ayuda seguro que es de los tochos moríos todos gilipollas creo que queda uno que yo no he sido estaba así cuando llegué vaya masacre en un momento 77 metros para allá no me escupas eh donde está vale ahí lo veo tiene que haber otro de los que escupe bien Lo del gancho viene muy bien Porque te ayuda como mira también Mira, aquí tenemos otro paquete de suministros Aquí abajo Nos estamos inflando a paquetes de estos Que luego creo que me daban pasta Y ya está, ¿no? Por ellos La cual tampoco necesito, pero bueno No sé si me daba puntos en supervivencia O cómo iba esto Vale, ¿dónde coño está el tío este? Aquí abajo Este agua No parece que esté muy limpia No sé, debería haber subido, ¿no? A lo mejor No sé, por aquí Entrar en las alcantarillas No recuerdo yo esta misión, ¿eh? Ahora mismo ¿Esta es misión principal o era una secundaria? No me acuerdo A ver Misiones No, es de las principales, ¿eh? Hola, buenas Uy, va, que me caigo Que imagino que tengo que caerme por ahí, ¿eh? Para poder cruzar hacia el otro lado Así que había hecho bien en caerme Yo no recuerdo que ningún zombi me atacara bajo el agua, ¿eh? Ni que se me tiran en agua Se ahogan y ya está Buenas tardes Oye, va, hasta luego Fuera Entrar aquí en un sitio como este es un poco suicida, ¿eh? Gasas, gasas Ahí está, una gasa Ah, empujar Mierda, mierda ¿Dónde está mi antesina? Que me muero Coño Me dio un asco el efecto este, macho A ver si se pasa Ahí está Michael No me acuerdo de ti Ah, vale, ya me acuerdo de ti Ya me acuerdo Que te tiro el arma, ¿eh? A ver, Michael Tienes un buen bate, ¿eh? No tendrás por ahí una pistolilla para regalarme, ¿no? Michael Troy dijo que estabas de camino Dios Menos mal que no me ha visto pegar ese salto Nunca más me tomaría en serio ¿Te gusta, eh? ¿Cómo no va a gustarme? Le gusta a Troy, ¿no? Por eso me presté voluntario ¿Estás arriesgando tu vida ante una horda de zombies caníbales Para impresionar a una chica? Yo prefiero que no se impresione y quedarme a salvo, ¿eh? Que la ven por culo Lo que tú digas Cuéntame lo que tenemos que hacer Bueno, ah Intenté terminar el trabajo Pero no pude pasar de la novena planta Déjamelo a mí Lo que hay que hacer es coger estos explosivos Encender las estufas de gas Y colocar las cargas en unos apartamentos Recuerdo la misión La dejaremos para el siguiente capítulo Si se las arreglan para explicar esto Nos quedaremos todos muy impresionados Ahora, si estás listo Tu primera parada es la décima planta Sí, pero es aquí en este edificio, ¿no? Sí, creo que es en este edificio Quería salir y hacer cosillas por ahí O bueno, vamos a intentar hacer la misión A ver si da tiempo Pues es que no recuerdo que tan larga era Si es cortita A lo mejor se puede hacer en un momento Sube a la décima planta Mira, ahí están comiendo Que el tío este No recuerdo yo si palmaba o no Algo me dice que sí Primera planta Tiene que haber un ascensor o algo A ver, ascensor Una ganzúa me va a venir muy bien Imagino que se atasca, ¿no? A mitad de camino esto Y hay que subir trepando o algo Tiene toda la pinta Vamos, ascensor sube Esto me recuerda un poco a la película de una película española que se llama El hoyo Cuando vas subiendo ahí la plataforma y vas viendo... Bueno, en el hoyo va bajando más bien ¿Te apartas? Otra vez no, tío ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, sí Por ahora Vale, de aquí podemos ir Hombre, está todo a la misma altura, ¿no? ¿Puedo subir por aquí? No, no, no Bajes, no bajes Coño, voy subiendo así, ¿eh? Lo que pasa es que no veo muy bien por dónde voy Pero bueno ¿En qué planta...? Buah, me he quedado abajo del todo, ¿sabes? Y aquí no se podría dar un doble salto o algo No Vale, así Estamos en la novena Hay que subir una más Espérate, pero ya que estoy me meto por aquí, ¿no? A ver qué hay Si lo mismo viene bien mirar todas las plantas No sé si había... ¿Puedo pillar esto? No, no No sé si había uno de estos niños que habitaba en una de las habitaciones A ver Habría que saltar ahí y volver a subir Vale Esa es la décima, pero... Me da que no se puede entrar por ahí, ¿eh? Tiene que haber una entrada desde esta Por aquí Michael, estoy en la décima planta Perfecto Busca los apartamentos 105, 106, 134 y 137 ¿Qué es por aquí? No, esto me subiría a la onceava, ¿no? Coño, me respawne ahí en la cara, ¿sabes? No Hasta luego Ganzúa, para mí Hay que poner explosivos en la cocina Pero esta no es la habitación, ¿no? Ah, no podéis entrar, pringados Creo que tengo que ir yo hacia ellos, ¿eh? Hola Un espadazo Y cortas tres cabezas 107 106 Ah, bueno Pensé que era de los que explotaba Muere, hijo de puta Tú también Cocinan El 7 de gas, ¿no? Bueno, he terminado con el primer apartamento Buen trabajo Ve al siguiente Vale, este era el 106 105 Tiene que estar aquí al lado Mierda No sepa que he hecho eso Quita un huevo, ¿eh? 103 104 105 Ya te he visto, ¿eh? Quiero una pistola, tío Aquí ponemos otro explosivo El segundo apartamento está listo Vaya Esto se te da mejor a ti que a mí Sí, ya ves Ahora tienes que Mierda ¿Qué? ¿Tengo que? ¿Qué ocurre? Michael Parece que tengo compañía ¡Atrás, mamones! Creo que esta es la última vez que vamos a hablar con él, ¿eh? Michael, saldí Ponte a salvo No Puedo contenerlos Y tú tienes que terminar el trabajo No iré a ninguna parte hasta que acabes Como quiera Paso para el mar Y a Troy se la va a sudar, ¿eh? Coño, no ¿Por qué me matáis un perro, tío? Matarme gente, cosas así Pero perritos no Vale Aquí hay gente Tengo que ir al 134 y 137 ¿Pero qué están? ¿En la décima planta también? ¿Te has levantado? Sí Bueno, me dice que es por aquí No Me dice que pase, ¿no? O que suba Yo creo que tengo que subir No me queda muy claro No me explotes, ¿eh? Me encanta este arma, ¿eh? Bueno, no sé si a qué se quede ahí ¿Qué habitación es? 128 Abre, abre Creo que este no es el camino No Este no es el camino Creo que hay que subir una más Hay que subir un piso más Si no me equivoco La planta 13 Tu puta madre Hay un niño, ¿eh? De esos Sabía yo que me recordaba Que había uno Ponemos aquí Otro explosivo Y faltaría poner uno más Más o menos Está por ahí el punto Y la otra está por aquí Esta es No Ah, 134 Pense Está el puto niño Un niño zombie Y encima los atrae también ¿Qué es? Je puta Que no te he visto Qué carnicería hay aquí, ¿eh? A verle al niño Porque como me acerque mucho Me mata ¿Dónde coño está el niño? Ahí Lo siento, chaval Pero créeme Vas a ser más feliz Muerto Voy, voy Se le podrá salvar De alguna forma O algo ¿Por dónde coño ¿Por dónde coño vas? Michael Vamos a ello Deja de decir tonterías Michael Sal de aquí Y vuelve con Troy Deja el detonador Y vete ya Michael Michael Creo que ha pasado ya Vale Vale, pues vámonos Por dónde hemos venido ¿No? A ver si me acuerdo Por dónde era Espérate Podemos bajar por aquí Eh Ahí, ahí Cáete, cáete ¿Funciona esto? Supongo que para subir No, pero para bajar Sí No pasa nada Está todo controlado ¿En qué planta Nos hemos quedado? Hay uno de los toros Qué guapa el arma, tío Estéticamente Y todo, eh Recuperar el detonador Imagino que será abajo Sí No Fuera Espero que estés bien Michael Yo creo que está más muerto Que Martin Vale, vamos a detonar esto Pero ese está más muerto Ya os digo yo Salimos Y a detonarlo O se detona solo Imagino, a lo mejor Venga, vamos a ver qué ocurre A ver si podemos ver La explosión o algo, ¿no? Es que no recuerdo esto Sí recordaba lo de la habitación Y de ir poniendo los explosivos En la cocina Pero Cae, cae Todos los zombies Hay ahí dentro Muertos Una cara Tristan ¿Soy tu héroe o algo? ¿Qué? ¿Qué es lo que crees ahora cuando digo Que estoy de vuestro lado? ¿What? ¿Y eso? Esos hijos de perro Con una chingada, Crane Si de verdad estás de nuestro lado Tienes que contactar con el Sai ¿Ha dicho Sin nada? ¿Qué hora es? Se hace de noche Hay que ir a sitio seguro Esto es un sitio seguro ¿No? Sí Ya para el siguiente Sí, sí Me he dado cuenta Vale, vamos a ir a la zona segura A ver si nos da tiempo a abrir esto Me lo llevo y Nos quedamos ya en zona segura Se hace de noche Mierda Y vienen zombies, ¿no? Para mí, para mí Vale Zona segura No, entrar a casa de alcantarillas No ¿Dónde está mi cama? Ah, que la zona segura Es más adelante, ¿no? Entrada de las alcantarillas Tal, tal ¿Dónde coño está la zona segura? A ver si va a ser esta En vez de la otra Correcto Es más para allá Hay que cruzar el... Bueno, gente Lo vamos a dejar por aquí Lo dejamos por aquí Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 Gracias.